canaltro.com un saludo para la gente del canal tromano le saluda noraima de los búcaros ya les dije un saludo bien caluroso aquí en la noraima mano búcaros búcaros y aquí estoy arremuesco quiere que le metan manos en la gente que lo que quiere saludo para toda la gente de trom y no le olviden los hombres que los hombres son muy machos muy machos mire papito ya le meto ahorita su arepaso a ras de oreja